Música Pues esta es una obra que el título viene precisamente de animaciones que estamos haciendo en 3D Aquí podemos ver algunos ejemplos en el que todo mi mundo animal lo he desarrollado desde un punto de vista virtual en el que el espectador interactúa con la obra Esta ha sido una beca que me ha dado el gobierno mexicano precisamente para seguir con la itinerancia que ha estado por museos de México y Estados Unidos y ahora presentamos aquí en España Esto lo presentaremos aparte en la Galería La Reja, la animación se podrá ver el día 14 de junio en el Museo Esteban Vicente y forma parte de un recorrido internacional que estamos realizando con la empresa Sertia Todo el proceso es muy largo, es cierto que sí que tienes que ser muy perfeccionista porque todo el mundo de animación 3D requiere mucho tiempo requiere que hemos formado un equipo de modeladores en México, diseñadores gráficos y estoy un poco coordinando la parte artística de este proyecto pero a mí me está emocionando el poder ver una obra tuya que se mueve pero ahora al meternos en el mundo tecnológico curiosamente toda la lógica, la razón, las nuevas tecnologías es una parte muy importante y una parte en la que tienes que estar mirando mil pequeños detalles para que la obra funcione pero llega un momento en el que estás metido en el siglo XXI y yo creo que también hay que utilizar las nuevas herramientas al igual que en la música de repente puedes mezclar un violín con un sintetizador aquí tenemos este sintetizador en el que podemos desarrollar mil cosas estamos empezando con el tema de realidad aumentada y el kinet que es un aparato en el que tú te sitúas enfrente y reconoces tus movimientos que el cambio en este año ha sido fundamental porque al tener una beca tienes que estar rindiendo cuentas de tu trabajo y al tener un equipo de personas que está esperando a las pautas que les vas marcando entonces eso me ha hecho que tenga que estructurar mucho mi tiempo, mi horario y meterme más en lo que es un mundo menos improvisado por decirlo de alguna manera que mi vida siempre había sido así me movía completamente por las emociones nos gustaría, esta obra se ha presentado en el Museo Alameda de Smithsonian en Texas ahora lo presentamos en Primicia Europea aquí en Segovia tengo una exposición también en Aranda de Duero que hice también un performance en la noche de los museos también jugando con el kinet pero ahí desarrollé un tema más pictórico porque quería que en Segovia fuera una primicia tecnológica y los siguientes se presentaron en la Ciudad de México en la Galería Alfredo Ginoquio y en una galería en Austin en Groidac y bueno, seguir con la itinerancia y seguir viendo hasta dónde podemos llegar invitar a la gente que venga aquí a la Galería de la Reja estamos en Fernándela Adreda y yo creo que es un momento importante en el arte segoviano está siendo uno de los últimos espacios expositivos que nos quedan y creo que eso hay que defenderlo y que la cultura mantener la flota en Segovia porque la verdad es que es una de nuestras banderas y es la que vamos agitando por todo el mundo no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!